La Universidad Tecnológica de Chetumal contará con posgrados en su carga académica para ser atractiva a la llegada de más alumnos, reveló el nuevo rector de esta institución educativa, Alfredo Marín Marín. La idea es revolucionar esta institución, que aseguró es de las mejores en Quintana Roo, con tecnología de punta al servicio de los alumnos. Y el equipamiento es de primer nivel, les invito algún día que nos visiten con todo gusto, estoy impresionado con el equipamiento que hay, tenemos la carrera de mecatrónica, con un equipamiento de primer nivel, que hablamos incluso de impresoras 3D para metales, por ejemplo, que no hay aquí en la ciudad, no los hay. ¿Qué proyectos nuevos? Pues estamos elaborando, vamos a empezar a elaborar el plan estratégico de desarrollo institucional, 2023-2027, y les puedo adelantar entre ellos, tenemos por ejemplo, incrementar la matrícula, y la matrícula la podemos incrementar de dos formas. Posicionar las carreras con menos matrícula, es decir, elevar el número de estudiantes, y la apertura de nuevas alternativas de enseñanza, como la modalidad dual, y también otras carreras dentro del catálogo que hay en sistemas de universidades tecnológicas. Hay un catálogo de 43 licenciaturas, queremos abrir posgrados, no hay posgrados, eso sí, se los comento, es un hecho que vamos a... todo esto obviamente va a pasar por el consejo directivo, que es el máximo órgano de la universidad. La matrícula actual de esta institución dicta de 482 alumnos, y se espera que con estas nuevas cargas académicas, la cantidad pueda aumentar. La Universidad Tecnológica de Chetumal tuvo anteriormente al rector Octavio Chávez Gabaldón, el cual realizó un trabajo loable en la escuela, y aún se sigue el proceso de la entrega-recepción. En estos días se estará definiendo el proyecto estratégico 2023-2027, posicionando las carreras existentes y también con la incursión de estos posgrados. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.